Christian Feller se define a sí mismo como un bailarín, porque es un bailarín. Pero, además, ha hecho una cosa fantástica. Christian Feller se postula como semilla para el cambio. Y en 2010, en el otoño de 2010, lanzó una idea fantástica que es la de decir, vamos a crear una economía del bien común. Porque como bailarín, como persona normal, que tendríamos que decir que gracias a Dios no es economista, se dio cuenta de que hay cosas que no funcionan y que los economistas tan acostumbrados, tan imbuidos, tan bien educaditos que están por las escuelas, que les programan, que les programan a ellos para que nos programen a nosotros y que encontremos normales cosas absolutamente anormales. Entonces, Christian se dio cuenta de esto, pero él mismo nos lo va a contar. Gracias. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues muy buenos días. Gracias por invitarme a este evento muy especial. Semillas del cambio, el propio prototipo, el locotipo de la economía del bien común, es una semilla que veis en el lado izquierdo, al fondo de todo abajo, que es la semilla del diente de león y significa semillas para el cambio. El diente de león es la planta de transformación, puede crecer en una superficie muy dura, pero las semillas que suelta pueden ser las más suaves y las más ligeras, son bailarines, si se quiere. Esta misma mañana intercambié la camiseta de danza contemporánea por esta camiseta. El precio es que tengo que sudar un poco, que pago con mucho gusto, pero después nos está esperando la piscina y a lo mejor incluso una clase de yoga, así que me va a recompensar. Bien, pues ojalá la economía del bien común no sea un oxímoron. Acardi, ¿tú crees que es un oxímoron la economía del bien común? Seguro que no, pero cuidado, ojo, había otro satírico austríaco, quien ya no está entre nosotros, pero en sus mejores días contó un chiste. Y el chiste consistía en que contaba que un día se le acercaba un estudiante de economía y le preguntó, satírico, ¿qué voy a estudiar? No estoy, me siento el corazón roto con ciencias económicas, ¿qué me dice? ¿qué voy a estudiar? Y el satírico le dice, pues tranquilo muchacho, escucha tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Y el estudiante, cerraba los ojos, escuchaba el corazón, pues si escucho el corazón, pues ética económica, bueno, ahí sí te tienes que decidir, chico. Y este chiste es muy significativo porque la economía como ciencia, la ciencia económica es bastante joven, solamente tiene unos 250 años y se desprendía de la filosofía moral. O sea, formaba parte de la filosofía el amor a la sabiduría. Filosofía literalmente quiere decir el amor a la sabiduría y la ética siempre formaba parte de la filosofía. O sea, cuando la economía formaba parte aún de la filosofía, la ética y la economía no estaban separadas. Pero hoy día sí lo están. Los primeros economistas, llamados así, como Adam Smith, desprendieron la ciencia económica en el siglo XVIII de un contexto mayor. Y había un economista, un historiador, Karl Porlani, quien hablaba de la gran transformación, o sea, la gran separación de la economía, de los círculos locales, de la ética de las sociedades humanas y de los contextos democráticos. Hoy día la economía nos resulta muy separada en muchos aspectos y, como consecuencia, está causando daños colaterales por todos lados. Yo no estudiaba ciencia económica ni tampoco administración de empresa, no porque no me interesaran los asuntos económicos, sino porque siempre me han interesado el contexto más grande posible. Ciencia universal. Pero cuando tocaba la puerta de las universidades austríacas y alemanas, pues éstas me contestaron, bueno, aquí estás equivocado. Y yo dije, pero ¿cómo puedo estar equivocado si ustedes se llaman universidades y yo no puedo estudiar ciencias universales en las universidades? ¿Cómo puede ser eso? Y decían, pues, el nombre, el nombre, el nombre de esta casa, pues, el nombre de esta casa, la universitas, que es la unión de los que enseñan y los que aprenden, o a lo mejor de los que investigan y aquellos que enseñan, pero no tiene mayor importancia. ¿Cómo que no tiene mayor importancia? Es el nombre de estas instituciones, tiene que tener una importancia suprema. En la palabra universidad se esconde la palabra universo. Y universo se divide en otras dos palabras, unum y versum en latín. Y quiere decir, literalmente, un solo verso, una sola canción, un todo coherente. Y éste me interesaba. Yo siempre quería ver el todo coherente y entender qué es lo que contiene el mundo en su más íntimo interior. El holismo es mi ciencia universal que no se puede estudiar en ninguna universidad oficial del mundo que yo conozca. Y la economía solamente es una faceta de este mosaico más amplio que yo aprendí de forma autodidacta. Y hace seis años la Universidad de Economía y Administración de Empresa de Viena tocó a mi puerta y me preguntó si yo no quería dar clases de economía alternativa en su casa. Y esto ha sido un gran honor y desde hace un año solamente enseño Economía del Bien Común en esa universidad. Antes enseñaba otras cosas y otras asignaturas. Mi visión de la economía es esta. La economía solamente debe ser una herramienta al servicio de la sociedad humana. No un fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio. Y por lo tanto debería seguir tanto los valores que tenemos en esta comunidad democrática y también las reglas decididas de forma democrática en esta sociedad humana. Como acabamos de escuchar, tanto de Jordi como de Acardi, pues esto hoy no es el caso. La economía está creando propios valores, desde el leguismo y la búsqueda de la propia ventaja, pasando por la competencia y yo diría la contrapetencia hasta la corrupción generalizada. Son comportamientos, valores económicos que se están contagiando al conjunto de la sociedad hasta en nuestras relaciones inter-humanas más íntimas. Y segundo, las reglas del juego no se hacen en los procesos democráticos y luego se implementan en la economía, sino al revés. Los poderes económicos más poderosos, más grandes, formulan las leyes y los parlamentos firman estas leyes preparadas por los más poderosos López Económicos. Y el contexto mayor, los ecosistemas de la tierra, pues estos no se consideran en el pensamiento económico clásico, ni mucho menos en los cálculos económicos diarios, a pesar de que todo valor, al final del día, proviene de la misma naturaleza, de la pachamama. Y esta es la propuesta, la reintegración, tengo que tener cuidado que esta mesa no se rompa, pues la reintegración de la economía al servicio de la sociedad, queriendo decir que deba seguir los mismos valores que tienen validez en esa sociedad al contexto democrático y al contexto ecológico. Es otra transformación, pero una reintegración de lo económico en la esfera ética, en la esfera democrática y en la esfera ecológica de las culturas humanas. Y si esto lo vemos así, por supuesto que es una visión del mundo subjetiva, uno podría decir arbitraria, por supuesto, e incluso normativa, aunque esa propuesta proviene de este profundo sentir. No es tanto, no es en primer lugar un reconocimiento intelectual, es más bien el resultado de un muy profundo sentir. Es el resultado de un bailarín y no de un economista, por decir así. Pero cuanto más medito y cuanto más practico a la danza o a la yoga, pues más convencido estoy de que esto debería ser una normativa para la organización de la economía. Y el resultado lógico de esta meditación o de esto sentir es que el objetivo de la economía, teniendo en cuenta las mencionadas consideraciones, la ética, la democracia, la ecología, el ser humano y su dignidad, es que el objetivo de la economía debería ser el bien común. Cuando voy a los colegios, a los institutos, a las universidades y las facultades de economía, la primera pregunta que hago a los estudiantes, a los alumnos, ¿cuál debería ser o cuál es el objetivo de la economía? La respuesta casi siempre es el dinero, el beneficio, el beneficio, el dinero, el beneficio, el beneficio, el beneficio. O sea, otra propuesta. Yo pregunto, ¿quién dice eso? ¿Por qué creéis que eso debe de ser así? Pues dicen, así lo aprendemos. En los institutos, en los colegios comerciales, en las facultades de economía de las universidades, de las universidades, no, de las multiversidades, de las poliversidades, literalmente, etimológicamente, de las perversidades. Porque étimos, la verdad, logos de la palabra, es las universidades, ya no o no o nunca han ofrecido el acceso al todo, sino simplemente ofrecen el acceso a una sección limpiamente separada de las otras secciones del universo intelectual e espiritual. Pero, repito la pregunta, ¿quién nos enseña esto? Pues, los profesores de economía. Pero, ¿a qué texto se refieren cuando os dicen que el beneficio para una empresa o el Producto Interior Bruto para una economía nacional o el riesgo financiero de una inversión deberían ser el objetivo de la economía? Y dicen, ni idea, es así, así lo aprendemos, sin pensárnoslo bien. Pues, entonces, lo que yo propongo, pues, ¿por qué no miramos textos prominentes de la cultura occidental, de culturas no occidentales, de las mismas democracias, como, por ejemplo, las constituciones? Solo por curiosidad, si las constituciones dicen que el dinero, el beneficio, el crecimiento del capital o el rédito sobre el capital invertido deberían ser el objetivo de la economía. Yo soy vecino de Baviera, por eso la primera que miré era la Constitución de Baviera y ahí encontré una frase que no me voy a olvidar en toda la vida. Toda la actividad económica sirve el bien común. Vaya, esto es otra cosa de lo que dicen los profes de economía en los institutos, colegios comerciales, en las facultades de economía. Esto es, a lo mejor, casi lo opuesto. Esto es una excepción de la Constitución de Baviera. La Constitución de Baviera también dice cuál es el papel del capital, del dinero. El dinero, el capital, es un instrumento valioso para la economía, pero solamente es un instrumento. Es un medio, pero no es el fin. Y esto es, esta inversión de medio y fin, el bien común debería ser el fin y el capital solamente debería ser el medio, el instrumento, la herramienta para la economía, esto tendría consecuencias muy graves. La Constitución italiana dice, por un lado, la iniciativa económica sí que es libre, incluso está protegida por la Constitución. Sin embargo, encuentra sus límites en el momento en el que perjudicaría el bien común. Es decir, el bien común y la iniciativa económica, uno, no son contradicciones, pero, segundo, el bien común es el objetivo mayor que limita el objetivo menor que es la libertad económica. y por si no hubiese estado claro, en los artículos primero y segundo, el tercero dice, lo más claro que el agua, el objetivo tanto de la actividad económica privada como de la pública es el bien común. Así, literalmente, dice la Constitución de Italia. La Constitución de Colombia, un ejemplo más, la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. O sea, encontramos unanimidad en las constituciones cuál es el objetivo de la economía y cuál el medio. Algunas constituciones como la española y la austríaca también no nos cuentan nada concreto acerca del objetivo de la economía, pero sí nos cuentan algo muy concreto acerca del objetivo del Estado democrático en general. ¿Y qué es lo que nos cuentan? Nos cuentan que el objetivo general del Estado democrático de nuevo es el bien común. Lo dice la Constitución de España, lo dice la Constitución de Suiza y lo dice la Constitución de Estados Unidos, el país supuestamente más capitalista del mundo. no solamente nos habla de la justicia, un valor muy importante en sociedades democráticas, aunque algunos economistas, como por ejemplo un cierto señor Hayek, recomendó o dijo públicamente y literalmente, esto siempre es una cita, que yo quiero conseguir que toda persona que hable en público se avergüence por utilizar el término de justicia social, final de la cita del economista señor Hayek, pero incluso la Constitución de Estados Unidos nos cuenta otra cosa, nos cuenta que la justicia sí que es un valor constitucional de la sociedad democrática de Estados Unidos y es más, el final del preámbulo lo tiene la palabra general welfare, ¿alguien tiene una propuesta como podríamos traducir este término al castellano? El bien común, ¿no? o sea, tenemos absoluta unanimidad de las constituciones de países democráticos, cuál es el objetivo general del Estado y el objetivo concreto del subsistema económico que debería estar al servicio del bien común, es decir, lo mismo que intuyo yo y lo que intuyen cientos de miles, millones de personas que solamente se conectan con el planeta Tierra, con la naturaleza, con otros seres humanos y vivos, intuyen y sienten naturalmente que el objetivo de nuestros esfuerzos económicos debería ser el bien común, también podríamos decir la satisfacción de las necesidades básicas como todavía aprendía a Cardio Oliveres cuando él estudiaba la ciencia económica, pero al mismo resultado, después de un debate profundo democrático llegan prácticamente todas las constituciones de países democráticos, esto es de sumo valor y última buena noticia no es nada nuevo porque esto siempre era así, hasta los antiguos griegos y no importa que miremos en los escritos de Sócrates, de Platón o de Aristóteles como en este caso, todos decían lo mismo que el final de la economía era el bien común y si miramos casos un poco más curiosos como el fundador de una de las dos últimas cajas de ahorro que han sobrevivido en España porque todas las demás cajas de ahorro se han convertido en bancos hoy día, solamente quedan dos una en Alicante y otra en Baleares y el fundador de la caja de Baleares dijo literalmente esto, es solo una cita más pero es una cita más que indica que hay un consenso absoluto entre los pensadores sin tiempo cuál debería ser el objetivo de la economía cuál debería ser el medio de la economía y falta el tercer elemento cuáles deberían ser los valores de la economía y la reflexión sobre la cuestión cuáles deberían ser los valores de la economía esta reflexión dio el impulso de fundación del movimiento internacional de la economía del bien común hace ni siquiera cuatro años el movimiento que hoy día se ha difundido a más de 30 países en varios continentes nació en Austria con estos 12 señores y señoras y estos parecían de una contradicción ética de una contradicción de valores decían nosotros somos empresarios empresarias apasionadas apasionados pero nosotros queremos comportarnos de forma humana de forma responsable de forma sostenible fortalecer a la democracia a la comunidad y si conseguimos comportarnos así nosotros queremos que la comunidad democrática nos recompense por ello pero hoy día vivimos que es al revés cuanto más éticos nos comportamos más desventajas competitivas sufrimos esto es otra perversión otra inversión literal de cómo deberían ser las cosas y por eso nosotros iniciamos este movimiento empresarial ciudadano democrático y la causa que hemos encontrado por la cual la economía dirige el comportamiento económico en otra dirección opuesta a la ética cotidiana de los seres humanos nosotros y de las constituciones la encontramos en las reglas del juego de la economía actuales que son estas dos la meta principal el afán de lucro y la forma de relacionarse los actores entre ellos la competencia o la contrapetencia y afán de lucro y contrapetencia dan por resultado que en la economía se viven tendencialmente otros valores que aquellos valores que permiten florecer las relaciones interhumanas cotidianas esto se lo quiero preguntar según su experiencia o su estimación y opinión cuáles son los valores que permiten florecer las relaciones humanas cotidianas si es que conseguimos vivirlos hermandad amor respeto compartir cooperación solidaridad confianza conciencia justicia respeto ya tenemos perdón intercambio seguridad 11 compromiso simbiosis 13 una tras otra por favor felicidad unidad generosidad 16 vaya cuántos valores que potenciar potenciar al otro potenciar potenciarse mutuamente 17 pasión 18 creo que cerramos aquí no porque hay una riqueza enorme en esta sala un tesoro ético casi incomensurable 18 valores enamorado alguien ha escuchado un no interno en uno de los 18 valores en el sentido de que yo no comparto que este valor que acabo de escuchar contribuya al funcionamiento de las relaciones ninguno estadísticamente esto es imposible porque estadísticamente en una sala de 150 personas hay 300 opiniones pero aquí hay un consenso absoluto con 17 18 valores y esto no solamente es así en esta sala sino esto es así en todo el mundo ¿por qué? porque estamos hablando de valores relacionales de valores que permiten florecer las relaciones humanas y la ciencia de la neurobiología hoy día ha comprobado que el florecimiento de las relaciones es uno de los bienes culturales más valiosos de todos en el sentido de que si conseguimos que las relaciones florezcan pues entonces somos muy motivados y nos conduce al rendimiento más alto posible duradero y segundo las relaciones floridas son el garante más fiable de la felicidad humana y felicidad y rendimiento desde la perspectiva de la economía ¿qué más queremos? y es por ello por lo cual el movimiento de la economía y el bien común propone que recompensemos que fomentemos el florecimiento de las relaciones en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo la economía y no permitiendo una excepción comprobemos eso son las reglas del juego actuales afán de lucro y contrapetencia adecuadas como para hacer florecer las relaciones humanas cotidianas según su experiencia observación u opinión ¿cuáles son las características las cualidades o si quieren los valores que son suscitados fortalecidos y fomentados de afán de lucro y competencia el egoísmo la avaricia el miedo la acumulación la envidia la guerra el egocentrismo el deseo la precariedad la falta de autoestima el miedo ya tenemos vanidad 11 falsedad 12 perdón escasez 13 injusticia 14 el orgullo 15 cerramos ¿no? 15 valores otra vez una riqueza enorme vamos a ver estas 15 respuestas coinciden con las respuestas a la primera pregunta ¿cuántos valores han sido idénticos? ni uno 33 valores enumerados y ni uno coincide esto es muy curioso eso es un reconocimiento obviamente los valores suscitados por las reglas actuales de la economía no tienen que ver con los valores a los cuales aspiramos a diario en nuestras relaciones humanas y privadas segunda pregunta ¿cuántos valores de los ahora enumerados han sido positivos? ninguno pues ¿qué diría un profesor en la escuela si de 15 valores propuestos no figura ni uno positivo? ¿cuál cuál es la nota para este modelo económico? pues cambiémoslo ¿no? esa es la propuesta que cambiemos las actuales reglas del juego de la economía que creemos otro juego otro modelo económico que se base en otro objetivo general el bien común la contribución al bien común pues mira ya está cubierto ya está legitimado por las constituciones o sea no es no es una propuesta nueva sino es una propuesta conforme con las constituciones y en lugar de la contrapetencia pues el fomento de la cooperación y la solidaridad que sí es un valor constitucional a diferencia de la competencia o contrapetencia que no es un valor constitucional en ninguna constitución del mundo y gracias a este cambio de las reglas del juego nosotros esperamos que los actores económicos si se quiere los mercados sean guiados dirigidos en otra dirección hacia la estrella polar o estrella guía si se quiere de los valores humanos que ya compartimos los mismos que acaban de enumerar o los valores constitucionales que ya están en las constituciones en vez de hacer que los actores económicos vivan las deficiencias humanas hay otra estrella polar que seduce a los actores económicos a vivir las deficiencias las debilidades humanas ¿por qué? porque el vivir de estas debilidades conduce al éxito económico porque en el juego actual se trata de maximizar el objetivo actual que es el beneficio financiero actuando en contra de otros y viviendo qué características qué cualidades qué valores puedo conseguir la maximización del beneficio financiero a costa de otros pues aplicando viviendo las debilidades humanas o sea el análisis es que no las personas que van o sea que tienen altos cargos en la economía sean malas personas ni mucho menos el análisis es otro el análisis es que son las mismas reglas del juego que requieren que si uno quiere tener éxito en la economía tiene que comportarse de forma contraria a todo lo que nosotros pues consideramos válido y valioso y estas otras reglas del juego tendrían el efecto opuesto solamente aquellos actores económicos aquellas empresas aquellos inversores quienes tienen en cuenta los valores que ya compartimos tendrán éxito mientras que cuanto más desenmascaradamente y desindipidamente se vivan las debilidades económicas en el futuro mayor será la probabilidad del fracaso económico de los actores correspondientes si quieren que cambiemos el juego de la economía de dicha forma pues falta un tercer y último paso falta el replanteamiento de la noción de éxito económico y con el análisis de valores objetivos y medios vamos a ser capaces de sacar la conclusión al respecto hoy medimos el éxito en la economía en estos tres niveles en el nivel de la economía nacional con el producto interior bruto en el nivel intermedio de cada empresa con el balance financiero y en el nivel micro de una inversión singular con el rédito financiero de esta inversión financiera y algo tienen en común estos tres indicadores de éxito económico hoy comúnmente utilizados que es lo que tienen en común el euro si si la moneda correcto la unidad de medición es el dinero el euro u otra moneda y el dinero es el objetivo de la economía es el dinero el objetivo de la economía el dinero es el el medio de acuerdo por lo menos esto lo sugieren las constituciones y nosotros lo podríamos decidir en una en una votación democrática si nosotros nos ponemos de acuerdo que el objetivo de la economía es el bien común y que el dinero solamente es el medio para conseguirlo el bien común entonces ahora es la la pregunta clave de esta tarde es más inteligente medir el éxito de la economía o cualquier otro proyecto a lo largo de la acumulación de los medios o a lo largo del alcance de los objetivos que es más inteligente que es más sabio lo segundo yo creo que el el éxito de un proyecto cualquiera que fuese siempre se tiene que medir a lo largo del objetivo pero si el objetivo es el bien común pues entonces tendríamos que medir el éxito de la economía nacional con algo como un producto del bien común y el éxito de una empresa con su contribución al bien común con un balance del bien común u otra cosa parecida y el éxito de una inversión económica gracias a un examen del bien común si esta inversión como ya escuchamos con Jordi maximiza la producción de pilas a lo mejor contaminantes o permite el abastecimiento de agua saludable para todo el mundo esto solamente lo aprendemos si aplicamos un examen del bien común a la inversión si solamente preguntamos cuál es el reto financiero de la inversión pues no vamos a enterarnos en absoluto acerca del efecto sobre los derechos humanos del desarrollo sostenible de los círculos regionales de la economía o de cualquier valor que ya compartimos porque el examen financiero simplemente no es capaz de medir eso solamente es capaz de medir el reto financiero sobre esta inversión esto sería una corrección metodológica de la economía basada en el reconocimiento o por lo mejor dicho en el acuerdo sobre cuál es el objetivo de la economía el acuerdo ya está en las constituciones pero no se aplica en la economía real y más importante no está en las entrañas del modelo económico actual si queremos ponerlo en las entrañas del modelo económico pues tenemos que hacer esta consecuencia del acuerdo democrático sobre cuál es el objetivo de la economía hay una muy buena noticia en cuanto al producto del bien común pues ya se están dando primeros resultados en búsquedas de científicos de comisiones parlamentarias e incluso de una monarquía pequeña en el estado de Pután allí por iniciativa del rey se desarrolló la felicidad nacional bruta que no es nada bruta sino es una encuesta en seis mil hogares al año acerca de todos los aspectos de calidad de vida cómo está de salud cómo le va en comparación al año anterior cómo les irá a sus hijos algún día en comparación con usted confía de sus vecinos cómo está el bosque el río los peces en el río el ganado en el pasto tiene una vez al día tiempo para recrearse echarse una siestilla o meditar o rezar son 133 preguntas indican un alto bienestar de tiempo en el estado de Pután la propuesta del movimiento de la economía del bien común es otra que nosotros mismos la ciudadanía soberana nos reunamos en nuestros pueblos en nuestros municipios políticos y definamos en procesos democráticos descentrales en asambleas democráticas los 20 elementos más relevantes de calidad de vida para nosotros y con estos componemos el índice de bien común comunal o el índice de bienestar de vida local y este lo medimos una vez al año y una vez hecho esto en centenares de municipios podemos avanzar a la síntesis democrática hacia producto del bien común y si este aumenta entonces tenemos una información absolutamente fiable de que o bien los ecosistemas salen más saludables o bien el paro ha disminuido y la exclusión y la pobreza y el hambre o bien la diferencia entre los géneros en el pago se cierra o bien tenemos una democracia más profunda real o bien se ha terminado la guerra mientras que cuando el bruto crece no tenemos ninguna información fiable acerca de ninguno de nuestros valores del alcance de ninguno de nuestros objetivos ni de la satisfacción de ninguna de nuestras necesidades básicas tal y como en algunos libros de texto de economía lo dicen ¿por qué? porque el PIB nunca ha creado para medir eso por lo tanto tampoco hay que represárselo sino crear un indicador de medición de éxito para la economía que esté de acuerdo con el objetivo de la economía de eso se trata solamente no ha llegado aún el momento en la historia para hacerlo ahora lo podemos hacer en procesos democráticos la herramienta principal de la economía el bien común esta ya la hemos creado es el balance del bien común para cada empresa y es un paso pequeño que cada uno y cada uno de ustedes puede contribuir a la implementación paulatina y lenta de la idea macro el balance del bien común para una empresa privada o pública grande o pequeña cooperativa o sociedad anónima mide cómo esta empresa vive ciertos valores en la franja naranja horizontal y estos cinco valores empezando con la dignidad humana pasando por la solidaridad la sostenibilidad y la justicia hasta llegando a la democracia transparencia estos valores o son de nuevo super familiares ¿no? es correcto porque nosotros no nos hemos inventado estos valores los hemos mirado en las constituciones de países democráticos son los valores constitucionales más frecuentes de las constituciones de nuestros países democráticos de nuevo la economía del bien común no propone nada nuevo ningún elemento de la economía del bien común es profundamente nuevo sino lo único que hacemos es poner en un orden muy claro y obvio lógico pero también democrático porque esto solamente si se decide a voto del pueblo soberano pero si el pueblo decide pues entonces tenemos no solamente claro cuáles son los valores de la economía los objetivos y los medios sino que esto se implementaría en las entrañas del modelo económico legal y cada empresa tendría que rendir cuenta cómo vive qué de auténtico vive estos valores constitucionales frente a todos sus grupos de contacto y traducido a la lengua de una diezañera y esto es un hecho real una una alumna de diez años de Barcelona me contactó por correo electrónico y me me escribió literalmente Cristian ayer te vi en la televisión y te he entendido a la perfección aunque soy pequeña y todo lo que tú encuentras pues esto es exactamente la economía que los niños de hoy queremos para mañana y yo quiero participar en el movimiento y la primera contribución que voy a hacer es hacer una ponencia en mi clase esta misma semana el viernes y ella y que ha entendido ella ha entendido que a lo mejor el comienzo serían cinco preguntas a cada empresa ¿no? ¿tiene sentido el producto el servicio que contribuyes a la comunidad al todo ¿no? ¿qué de ecológico lo haces? ¿qué de humanas son las relaciones y las condiciones laborales? ¿tratas igual hombres o mujeres? ¿quién toma las decisiones? y una más ¿cómo se reparten los ingresos de esta y los beneficios de esta empresa? a lo mejor son seis las preguntas con las cuales iniciamos iniciamos la medición del comportamiento ético de la totalidad de las empresas pequeñas grandes públicas privadas cooperativas y sociedades económicas esto si sería una pequeña tormenta en la economía porque cambiarían cambiaría el clima en los mercados hacia un clima más favorable para la ética que ya está en nuestros corazones y en nuestras constituciones bien y para hacernos realmente operable porque hasta aquí solamente es una idea muy linda hermosa pero para para que surta efecto falta el último último paso y el último paso es hacer visible el resultado y recompensar aquellas empresas que más auténticamente vivan estos valores frente a otras empresas que no se empeñan en vivir los valores que la sociedad democrática comparte y les requiere y este resultado ético del balance del bien común primero figura en todos los productos y servicios y si soy un consumidor rápido pues solamente miro el color y ya tengo la información cruda que necesito y puedo tomar una decisión de compra rápido si lo quiero saber en detalle paso con mi móvil esto es mi móvil acerco del código el QR y sale en la pantalla del móvil el balance del bien común de la empresa entero y de repente me entero de todo lo que interesa hoy día es así me entero si cojo cualquier producto de la estantería de la tienda me entero de quién ha producido esto en qué condiciones laborales con qué efectos ecológicos si la empresa es canibalista o solidaria con otras si paga unos impuestos justos o minimiza sus beneficios en paraísos fiscales si financia partidos políticos a lobbies en su propio interés me entero de todo esto en la etiqueta de los productos pero entonces si esto no es así si la entonces la economía de mercado de hoy es sumamente intransparente pero la teoría de la economía de mercado dice que la economía de mercado solo puede ser eficiente si toda la información está a mano de todos solo entonces pero si no está a mano la información la economía de mercado no puede ser eficiente o sea tan solo con una etiqueta que nos cuente toda la información ética de la empresa solo entonces puede convertirse en eficiente pero todavía no sería eficaz porque falta para que pueda ser eficaz ¿qué quiere decir eficaz a diferencia de eficiente eficaz a diferencia de eficiente quiere decir que nosotros proporcionamos las condiciones para que las empresas más fieles con la constitución en sentido ético tengan mayor probabilidad de ser exitosas que las empresas que pasan de los valores constitucionales pero esto esto diría que los productos verdes los más éticos deberían ser más caros que los productos rojos los menos éticos o más baratos que es más efectivo más baratos y hoy es así hoy es a la inversa otra inversión y qué podemos hacer para que esto se invierta pues podemos vincular el resultado del balance del bien común a una serie de tratos legales diferenciados en impuestos aranceles condiciones crediticias en los bancos en la compra pública en la investigación universitaria y muchos otros más un ejemplo mil puntos en el balance del bien común la empresa ya no paga IVA cero puntos en el balance del bien común el IVA sube al 100% por ejemplo las empresas más justas de comercio justo gozan del libre comercio y cuanto menos justa la empresa menos libre el comercio hasta pagar unos aranceles que convierten en un boomerang financiero la deslocalización a un país donde no se tiene que respetar los derechos laborales por no hablar de los derechos humanos por ejemplo y los bancos último aquí se está creando el Eurocat ya tengo muchas ganas de profundizar esta propuesta en la mesa de la tarde porque en Austria estamos creando un banco del bien común que no va a pagar impuestos a los ahorradores por el bien de los ahorradores y de los otros ni tampoco va a distribuir beneficios a los propietarios del banco porque este no es el objetivo del banco el objetivo del banco es la maximización del bien común y una metodología para maximizar el bien común es hacer un examen ético para cada una de las solicitudes de crédito y un ejemplo muy sencillo hoy los agricultores biológicos en Austria en muchos casos no reciben ningún crédito y se mueren los agricultores convencionales reciben un crédito accesible y la agroindustria recibe los créditos más baratos y en el bien común pues los agricultores biológicos recibirían créditos a un interés cero a lo mejor porque el examen del bien común es excelente esa es la condición solo si el examen del bien común es excelente entonces las condiciones crediticias son cada vez más favorables aquellos agricultores que no producen una plusvalía notable para el bien común pero que tampoco dañan el bien común reciben créditos pero más caros y financian a los pequeños y la agroindustria con establos de 10.000 o 100.000 cerdos como ahora se está construyendo Alemania no reciben ningún crédito en suma conseguimos que los productos verdes se hagan más baratos que los productos rojos y esto tiene como consecuencia que las empresas más éticas más locales más responsables más conformes con los valores constitucionales sobrevivan mientras que aquellas empresas que se resisten a transformarse en éticas pues tendrán que salir de los mercados pero tienen la elección o bien se transforman y pueden persistir a lo mejor eso significa que tiene que hacerse más pequeñas también especialmente en la banca si no no van a persistir o pues tiene que salir de los mercados último esto es un café real en Barcelona a propósito último comentario la economía y el bien común pues reúne una colección de unos 20 ideas acerca de las cuestiones fundamentales de un modelo económico alternativa y hay muchas ideas más hay cientos de ideas acerca de cómo podemos hacer una economía alternativa tenemos la economía del decrecimiento existe la economía solidaria y social existe el cooperativismo existe la iniciativa de la transición de las ciudades no sostenibles hacia las ciudades más sostenibles hay cientos de ideas y la única y como consecuencia la única demanda del movimiento del economía y el bien común no es que se implemente lo que nosotros hemos desarrollado hasta la fecha porque esto solamente es una inspiración a la comunidad y se puede mejorar gracias a la colaboración de muchos otros más y gracias a la fertilización mutua con otras ideas que ya están aquí que ya están en el mundo por lo tanto la única demanda que nosotros tenemos es que las 20 cuestiones más fundamentales del orden económico del futuro de mañana se debatan en procesos democráticos descentrales en cada municipio en cada comarca en cada región y luego las varias opciones que se desarrollan se finalizan en una asamblea económica constituyente a nivel nacional pero ahí no se decide nada con excepción de las 3, 4, 5 opciones para cada cuestión y quien tiene el voto final somos todos nosotros el pueblo soberano y el resultado final sería la parte económica de la constitución y esta parte económica de la constitución solamente tendría 2, 3 como mucho 5 páginas no más porque solamente es la directiva general para el trabajo legislativo de los parlamentos o de los gobiernos locales estos pueden y deberían seguir haciendo el trabajo en detalle mientras que las grandes directrices las damos nosotros el pueblo soberano para eso estamos y esta es la nueva división del trabajo en una democracia más real que la actual en lo cual nosotros solamente votamos un partido cada un par de años y después el poder está totalmente en manos de aquellos que votamos pues yo podría continuar presentando más ideas pero lo dejo ahí porque yo creo que he aprovechado el tiempo que me está dado la única cosa que podría ofrecer es un juego aquí en esta misma sala de 5 minutos para experimentar esa asamblea económica de central porque una cosa es contarlo otra cosa es experimentarlo o sea si aún tienen ganas de jugar 5 minutos juntos esta es la última oferta que puedo hacer y tiene ganas de jugar 5 minutos vale muy bien pues entonces juguemos a la democracia juguemos a la democracia quiere decir jugamos a aquella asamblea democrática descentral municipal de la cual ahora he hablado mucho y en esta asamblea pues se deciden las cuestiones fundamentales de la economía los valores el objetivo la medición del éxito el uso del beneficio financiero que nos hemos saltado ahora y la limitación de la concentración de la del poder económico y por lo tanto de la desigualdad en varios aspectos pero más concretamente en la renta una preocupación muy 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 difundida en el mundo es la creciente desigualdad en en los ingresos personales y esto podría ser objeto de una votación democrática y para bueno para jugar esto de forma vamos a ver es que hay casi yo creo que son demasiadas personas en la sala para jugar todos por eso pido que 10 personas suban al escenario para jugar para los demás esta asamblea democrática si es posible 5 mujeres y 5 varones por favor suban al escenario para jugar a la democracia muy bien esta es la la asamblea democrática de Castelnú y en la real toda persona y como tiene dignidad tiene voto aquí solo jugamos con creo que son 9 sí con 9 personas para que el juego sea visible y entendible para todos pero en la real todo el mundo tiene voto la pregunta que vamos a votar hoy es si queremos limitar la desigualdad en la renta o no como sois un pueblo verdaderamente soberano tenéis toda libertad de decidir lo que esté de acuerdo con vuestras prioridades y vuestros valores o sea si decidís que no debe de haber ningún límite a la desigualdad este sería el resultado democrático de esta asamblea si decidís que no debe de haber ninguna desigualdad también es posible pero entonces todos ganarían igual en el en en el mismo horario laboral es un sería un resultado democrático pero si decís algo intermedio en el sentido que ayer decidimos un salario mínimo de mil euros netos para el horario laboral regular de treinta y tres horas por semana mil euros netos tenemos como referencia y hoy decimos que los ingresos máximos en el mismo horario laboral puede alcanzar un máximo de equis veces el salario mínimo legal de mil euros netos al mes se entiende la pregunta o bien sin límite ninguna desigualdad o el máximo puede ser equis veces en salario mínimo para el mismo horario laboral tú nos propones cuál sería el máximo que nosotros pensamos que tiene que la máxima diferencia entre el sueldo más bajo y el más alto exacto sin entrar en matices de qué dependría de esta diferencia no importa el esfuerzo no importa el riesgo no importa qué papel juegas dentro de no importa cualquier condición entonces yo propondría vamos a hacer vamos a probar multiplicamos por 10 es decir 10 veces más eso sería una primera propuesta 10 veces más muchas gracias así más propuestas así de sencillas por favor yo máximo 6 veces más 6 veces más segunda propuesta muchas gracias yo lo igualo no lo mismo a mismas condiciones de acuerdo lo mismo tercera propuesta pues yo lo multiplico por dos dos veces más muchas gracias el doble en vez de mil dos mil en vez de mil dos mil el doble yo estoy de acuerdo con ella también en vez de mil dos mil vale no todo el mundo tiene que hacer una propuesta pero todo el mundo puede hacer una propuesta yo propondría por cinco por cinco muy bien yo no pondría el límite de acuerdo simplemente lo haría por el esfuerzo de cada uno y si hubiera un límite debería ser creo el que en el momento que se perjudicara al bien común pero ese límite ahora mismo no sé cuál sería porque no no se ha establecido nada pero creo que para iría a la cosa para respetar un poco la libertad individual también de las personas que no se sienta todo encorsetado de acuerdo pero o bien no he entendido o bien realmente propones que no debe de haber límite o sea el límite debería ser cuando se afecta al bien común no es como cuando mi libertad claro queda transgredida por la de otra persona pero si una persona que se esfuerza mucho 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 y que produce un producto muy 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 utilizado y no perjudica en absoluto al bien común entonces te entiendo bien que tu propuesta es que no debe haber ningún límite a la decisión creo que aquí el límite no tendría lugar no entenderías el límite a qué sirve de acuerdo entonces propongo que votemos eso respetando al 100% el bien común no debe de haber ningún límite gracias yo en mi opinión sí que debe haber un límite si ponemos como base de partida los mil euros de tabla rasa por ejemplo multiplicar por 6 con los precios actuales 6 mil euros considero que es un muy buen nivel adquisitivo de una persona vale factor 6 claro factor 6 muchas gracias también quieres decir una propuesta ya tenemos bueno yo también igual pondría un factor 6 o 3 bueno pero que también está dentro de unos límites propones el factor 6 o el factor 3 el 6 por ejemplo el 6 por ejemplo vale y también quería añadir propondría como sería una asamblea que se pudiera hacer una votación ¿no? es decir mira ahora vamos a pasar la votación no no pero es decir una votación de valorar el trabajo de cada uno del grupo y poder tener un plus pero mira que ansiedad cuánta necesidad de debate existe ¿no? o sea ¿quién hace las leyes hoy? que tiene el parlamento ¿no? y aquí todo el mundo tiene muchas ganas de participar mucho mucho por decir y mucha inteligencia colectiva y las asambleas comunales tardarían un año entero en el año nos reuniríamos cada dos meses por ejemplo primero definimos las preguntas no es la economía el bien común quien define las preguntas es el pueblo soberano quien define las preguntas segundo el pueblo soberano define el procedimiento yo ahora voy a proponer una votación distinta a la que estamos acostumbrada pero si no convence el pueblo está libre a definir el procedimiento tercero se van a crear comisiones para hacer pesquisas en la pregunta en la cuarta reunión vamos a votar de forma grosera se dice no de grosera no pero de forma pues no los detalles ¿no? simplemente los grandes rasgos los grandes a grosso modo eso es español por favor eso también es alemán muy bien pues a grosso modo vamos a es italiano vamos a si no hay salida nos ayudan nos rescatan los italianos muy bien a grosso modo en la quinta reunión ya los detalles y en la sexta reunión pues la fiesta y la invitación al municipio de al lado oye mirad lo que hemos hecho nosotros hemos conseguido nosotros pues nosotros lo podéis hacer también porque solamente si en cada municipio o si en cientos o miles de municipios se ha hecho esto podemos mandar nuestros delegados a la asamblea económica nacional que va a desarrollar las variantes finales y las variantes finales nosotros todos vamos a votar bien ahora la votación porque aún no hemos votado ahora lo más interesante de la votación el procedimiento que he traído y que ha sido desarrollado por dos matemáticos en la pequeña ciudad de Graz en Austria es un procedimiento que no mide la afirmación sino la resistencia la resistencia contra cada una de las propuestas y cuántas propuestas tenemos lo mismo el doble tres veces más cinco veces más seis veces más y diez veces más perdón y sin límite tenemos siete siete propuestas y la primera de innovaciones que vamos a votar las siete propuestas o sea no hace falta que solamente digamos que sí o que no a una sola propuesta eso sí es una posible forma de democracia pero no es muy eficaz y no es muy satisfactoria es más bien frustrante solamente poder poder decir que sí o que no en el peor de los casos a todo un porador de constitución imaginaros todo un porador de constitución y lo único que puedo decir es que sí o que no sí es democracia pero la más pobre del mundo y una democracia un poquito más rica un poquito más diferenciada es pues veinte cuestiones en cuanto a la economía y tres cuatro cinco o en este caso siete propuestas y nosotros elegimos la propuesta que encuentra no resistencia esto tiene una filosofía muy pensada detrás cada regla vinculante no importa que sea la regla actual no importa que sea cualquier otra regla alternativa restringe la libertad de algunos de nosotros en menor o mayor medida cualquier regla vinculante y la sabiduría quizás consista en encontrar aquella regla que restringe la libertad de la menor cantidad de nosotros en el menor grado posible en otras palabras que cause el menor dolor de suma en la población y por eso os invito a que enseñéis vuestro dolor quiere decir vuestra resistencia a cada una de las propuestas y tenéis tres opciones primera opción no levantáis ningún brazo porque no sentís ningún dolor significativo pues yo puedo adherirme a esta propuesta no estoy entusiasmada a lo mejor pero no siento ningún dolor significativo segunda opción ahí siento cierto dolor levanto un brazo ahí tengo cierta resistencia esto no me gusta ahí tendremos que hablar mucho más tercera tercera opción me muero de dolor resistencia máxima dos brazos entendido o sea ninguna resistencia no levantáis ningún brazo cierta resistencia un brazo resistencia total dos brazos y podéis votar las siete propuestas y siempre podéis votar lo mismo o sea sois totalmente libre en cada una de las votaciones ahora vamos a votar para terminar bien y vamos de la propuesta más más pequeña a la más grande primera propuesta en el mismo horario laboral todos deberían ganar lo mismo por favor enseñar vuestra resistencia contra esta primera propuesta lo mismo todos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve gracias segunda propuesta los ingresos máximos no deben superar dos veces el doble del salario mínimo legal para el mismo horario laboral por favor enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta uno dos tres cuatro cinco seis siete tercera propuesta los ingresos máximos no deben superar tres veces el salario mínimo legal por favor enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta uno dos tres cuatro cinco seis siete los ingresos máximos los ingresos máximos no deben superar cinco veces el salario mínimo legal por favor enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta uno dos tres cuatro cinco seis los ingresos máximos no deben superar seis veces el salario mínimo legal por favor la resistencia contra esta propuesta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho penúltima propuesta el factor diez los ingresos máximos no deben superar diez veces el salario mínimo legal por favor enseñar vuestra resistencia contra esta penúltima propuesta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y la última propuesta dentro de los límites del bien común no debe de haber ningún límite a la desigualdad por favor enseñar vuestra resistencia contra esta propuesta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece muchas gracias ¿qué propuesta ha ganado? ¿el cinco? creo que han sido dos veces seis o solamente una vez dos veces eso o sea han ganado el factor cinco y también el factor el cinco bueno para no complicarnos la vida ha ganado el factor cinco yo creo que ha habido una resistencia bastante alta en la igualdad absoluta después disminuyó había un cierto valle montaña y luego volvió a subir a partir del factor diez a una resistencia por encima de los diez votos o de los diez brazos muchísimas gracias por jugar ha sido un juego excelente gracias sacamos las conclusiones aquí aquí el juego de la asamblea democrática municipal ha dado como resultado que la desigualdad debe limitarse en los ingresos máximos en cinco veces el salario mínimo primera pregunta a un aforo supuestamente bastante inclinado a las alternativas creen que su votación ha sido representativa para Europa mis ponencias llegan de momento desde Finlandia hasta Patagonia o sea es más que Europa pero creen que en medio mundo cuál es el resultado medio de este juego que ha jugado con 50.000 personas en el 95% de todos los casos gana el factor diez en el 95% de los votos en algunos muy escasos casos gana hasta el factor treinta una sola vez en un colegio privado para chavales y en otros casos gana un factor por debajo de cinco el factor tres gana muchas veces en España pero también en Austria en pueblos de montaña a partir de un nivel de 1500 metros por encima del mar eso muchas veces gana el factor tres en Austria pero el factor diez gana en el 95% de los casos y ahora con el trueno es importante comparar lo que votaría el pueblo si tuviera si el pueblo tuviera el poder que le está garantizado en prácticamente todas las constituciones constitución austríaca el poder reside exclusivamente en el pueblo la constitución alemana el poder todo el derecho está en manos del pueblo el pueblo tiene una opinión entre el factor tres y el factor treinta con una convergencia muy significativa en el factor diez pero el pueblo no lo puede decidir y si como el pueblo no lo puede decidir pues otros deciden los parlamentos deciden y los parlamentos ni se dedican a esta pregunta y como consecuencia la realidad es otra totalmente distinta de lo que el pueblo quiere y votaría si pudiese votar esta es la realidad porque no hay democracia ni en España ni en Austria ni en Estados Unidos y no importa que el resultado fuera el factor treinta o diez o tres a mi me da igual a nosotros nos da igual la única demanda que tenemos es que se vote de forma democrática a través del pueblo soberano en los municipios del bien común me dais un último minuto para presentaros con imágenes el estado del movimiento prometo no me voy a extender más que un minuto solo para contaros que este proceso ha empezado a implementarse con la fecha de hoy son más de mil seiscientas empresas en más de treinta países que apoyan el modelo y son casi doscientas empresas que han hecho el balance del bien común en la etapa final entre ellas una quincena de empresas españolas también trabajamos con municipios aquí en Cataluña son diecisiete municipios que están interesados en convertirse en municipios del bien común y con toda una serie de universidades en ya tres continentes los grupos locales son los campos de energía existen aquí también en Cataluña que son las unidades más pequeñas del movimiento a nivel nacional estamos creando asociaciones y las asociaciones nacionales aquí la española que se compone de treinta y cinco grupos locales vamos a formar la confederación internacional que ya tiene sus extremos en el sur de América Latina en Colombia hemos despegado con activistas de ocho ciudades del país de las empresas se encuentran tanto privadas como públicas esto es una una escuela superior de un estado autonómico de Austria bien y una vez al año los empresarios pioneros así los llamamos presentan sus balances y el modelo al público en Italia en Austria esto es Baviera y los balances los primeros se pueden mirar en la página web igual que toda la demás información esto es un último ejemplo de una empresa en Canarias que ha hecho el balance del bien común hasta la etapa final y también tenemos un itinerario político para los municipios del bien común y las asambleas democráticas serían la parte política del movimiento mientras que las empresas que hacen los balances serían la parte económica junto con la etiqueta del bien común para los consumidores sería la parte económica y en la parte política en las asambleas se decidiría el orden económico del futuro último folio la estrategia es el crecimiento de abajo arriba desde las menores unidades de la sociedad cada una empresa cada empresa cada individuo cada municipio cada institución de enseñanza puede empezar con su contribución y esta es la invitación si alguien tiene ganas de contribuir o de engancharse estáis cordialmente invitados a hacerlo para contribuir al mosaico del futuro porque eso si lo quiero repetir una vez más la economía en común se entiende como una faceta del mosaico del futuro y no es la solución es una pequeña parte de la solución integral de la cual solo formamos parte gracias por su atención aplausos Muchísimas gracias Cristiano y a todas las personas que estén interesadas en seguir sus pasos y en las personas que están aquí fuera de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida